pero sin de la que estamos a todos los fans segundo día de graduación con la nueva compañía del videoclip del tema del viejo y la vieja pero esperando mi cumpleaños por supuesto contentísimo y esperamos de que la gente le encante esta producción que se va a dar ya pronto y hace eso ya se va a tener ya pronto y esperamos de que siempre nos sigan apoyando entonces donde la entrada de marcame allí aquí es que no le dijeron primo jaja y se quedó william galvati y la cabra gracias gracias y 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